el siguiente en la lista será superar todas las dificultades del escenario de comando man empezamos por protegernos con la habilidad de pauman cuando estemos por explotar las minas seremos rápidos para evitar sus proyectiles que salen por abajo retomamos con el mega buster viene una tormenta de arena nos va a empujar lo aprovechamos siempre y cuando no hagamos contacto con los enemigos que aparecen en pantalla trata de aplastarnos lo evitamos seguimos con el descenso el misil se acerca volveremos equiparnos con la protección de agua haremos explotar la mina pero no hay nadie quien nos dispare desde abajo simplemente vemos una caída sin fondo en ese caso sólo queda aprovechar las arenas movedizas para seguir en pie volamos con la compañía de rush desaparecemos de la escena evitando el contacto de las arenas lo mismo de los enemigos y armas del lugar seguiremos protegiéndonos hasta el punto en el cual volvamos a contar con la presencia de rush volamos rápidamente ya está por acabarse la energía y lo hace en el mejor momento lo congelamos utilizaremos la debilidad de comando man que viene siendo la habilidad de nitro man lo haremos en corta distancia también será de utilidad para destruir los misiles cae con toda su fuerza para inmovilizarnos pero sin resultados la manera de tener en cuenta ser . ya el el 2 y Gracias.